El proceso de beneficio del cacao inicia inmediatamente, termina la cosecha y prepara el grano de cacao para su industrialización. Esta etapa se ve enmarcada en dos labores fundamentales para la calidad del grano, la fermentación y el secado. De allí se obtendrán los aromas y sabores propios de cada región. Paso a paso se transformarán las almendras frescas de cacao en granos de óptima calidad física y sensorial, que dará lugar a productos de alta aceptación con la característica primordial de fino de sabor y aroma que posee el cacao colombiano. Este proceso se realiza en su mayoría en cada finca productora de cacao, en infraestructuras diseñadas para ello y que en conjunto reciben el nombre de beneficiadero. Todos los procesos técnicos son formulados y acompañados por el personal técnico de la Federación Nacional de Cacaoteros, Fondo Nacional del Cacao. El proceso de cosecha y beneficio dura alrededor de 15 días, comenzando desde la recolección de los frutos hasta que ya el productor hace su comercialización, todo teniendo en cuenta las condiciones climáticas. El proceso de recolección se recomienda, cierto que es uno de los puntos claves en todo lo del proceso de beneficio, se recomienda cada dos o tres semanas, cosechando únicamente frutos maduros sanos, ya que si mezclamos los frutos inmaduros o enfermos, vamos a obtener un grano de mala calidad, olor y sabor. Es importante, este proceso de cosecha y beneficio tiene una serie de pasos, y si fallamos en uno, fallamos todo porque se ve reflejado en la disminución de la calidad del producto. Ya obteniendo la cosecha, ya viene la clasificación de los frutos, que es importante, son los frutos maduros sanos, cierto, teniendo en cuenta que es un alimento. Posteriormente ya viene la partida con diferentes herramientas, actualmente se utiliza un machete invertido o un mazo con el fin de no herir la almendra. La extracción de las semillas de la cáscara se denomina desengullada o degullada. En este procedimiento es muy importante evitar que la avena central se mezcle con los granos de cacao, pues alteraría la calidad del producto. Seguidamente sigue el proceso de fermentación, que es uno de los claves en este proceso, ya que en este proceso es donde el grano saca a flores de todas sus condiciones, sabores y aromas. Este proceso de fermentación dura alrededor de 120 a 144 horas, es decir, de 5 a 6 días, con sus volteos correspondientes. El proceso de fermentación ocurre en dos fases. La primera fase que ocurre en las primeras 36 horas, que es la fase anaeróbica, donde actúan unos organismos, unas levaduras, que no necesitan aire para empezar este proceso, que es donde empieza la muerte del embrión, el embrión se reabsorbe y empieza a tomar temperaturas. Posteriormente sigue la segunda fase, que es la fase aeróbica, donde actúan unos organismos, ya bacterias, para continuar este proceso de fermentación. Durante este proceso, la almendra empieza a tomar su color café, en cuanto al musílago o baba, una parte es absorbida por la almendra y la otra parte drena. Por eso es muy importante que los cajones fermentadores estén hechos en madera y con perforaciones para que estos líquidos drenen. En este proceso, como ya lo mencioné anteriormente, dura de 120 a 144 horas. Entonces, ¿qué se recomienda? El primer volteo a las 36 horas, como es la fase anaeróbica, y en la fase aeróbica, los volteos se recomiendan cada 24 horas, es decir, todos los días, hasta cumplir las 120 o 144 horas. Continuamos en el proceso de secado, el cual dura entre 4 y 6 días, dependiendo de las condiciones climáticas. El cual debe ser en infraestructura de madera, se manejan elbas, caza elbas o elbas compaseras, como podemos observar acá. Este secado de las almendras debe ser lento. Se recomienda el primer día, las dos primeras horas y las dos últimas horas en la tarde. ¿Para qué? Para que no haya un golpe de sol directo a la almendra, ¿cierto? Porque la almendra sale de un proceso de fermentación, donde hay una buena fermentación, sale una almendra hinchada, ¿sí? Y si le damos un sol todo el día, como normalmente se ha venido manejando, o los fruteros han venido manejando, ¿qué hacemos? La almendra se me compacta y inmediatamente empieza a perder calidad. Hacerle una prueba de corte, ya me queda una almendra totalmente, fácilmente puede ser pistarrosa, ¿sí? El secado debe ser lento, se recomienda el primer día, las dos primeras horas y las dos horas en la tarde, todo teniendo en cuenta las condiciones climáticas. Al segundo día se recomienda ya tres horas en la mañana, tres horas en la tarde. Ya después del tercer o cuarto día, ya puede ser normalmente, ya le podemos dar luz todo el día. Pero sí hacer énfasis que el secado debe ser lento. Con el secado buscamos disminuir la cantidad de agua que tiene la almendra hasta llegar al 7% de humedad. ¿Cómo sabemos cuando un grano de cacao ya está seco? ¿Cómo se maneja? Subiendo las almendras y ejerciéndole presión. Y si el grano de cacao gruje, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Es un indicativo que ya está alrededor de los 7, 7.5 de humedad. El proceso de fermentación, que es del 65 al 75%, que es lo que nos pide la norma técnica en CONTEC 1252. Y el proceso, y el secado, la humedad que debe tener la almendra, ideal es el 7% para poder almacenar, para proveer, si vamos a hacer un mercado de exportación, para poder exportar y garantizar que llegue un producto de excelente calidad. Para lograr un producto de calidad, es importante implementar una labor de clasificación, donde se eliminan impurezas tales como granos mohosos, partidos o sin almendras. El objetivo principal de esta actividad es clasificar el grano de cacao que traen nuestros agricultores. Muchos de ellos lo realizan en sus fincas con un arnero número 7, en los cuales ellos se encargan de sacar la pasilla o los granos pequeños, las impurezas y clasificar el grano. Otro parámetro para la clasificación del cacao se realiza con la prueba de corte. Consiste en tomar una muestra significativa de granos al azar, a los cuales le vamos a hacer un corte longitudinal, ya sea con un bisturí o una navaja, y ya si se maneja desde un punto de compra, se maneja una guillotina. ¿Cuál es la función? Consiste en hacer un corte longitudinal, vuelvo y repito, donde se desprenden los cotulegones en dos mitades, con el fin de evaluar o clasificar las almendras de acuerdo a la norma INCONTES 12.52. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar granos bien fermentados, granos insuficientemente fermentados y granos pizarrosos. Un método que se maneja desde el punto de compra es la guillotina, la cual se utiliza de esta manera. Se introducen 50 granos al azar, se hace un cierre donde lo que vamos a hacer es un corte longitudinal. Utilizamos esta lámina donde vamos a cortar las almendras. Procedemos a abrir y posteriormente procedemos a evaluar. Un grano bien fermentado es como el que observamos en este momento, que es un grano que está totalmente arriñonado, lleno de grietas al hacer el corte que realizamos. Eso es producto de una buena fermentación. También podemos observar granos insuficientemente fermentados o granos violetas. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo unas falencias en el proceso de fermentación. Esta labor es muy importante. Nuestros productores, ¿cómo la pueden hacer en la finca? Con una navaja o un bisturí, ejerciendo lo mismo que realizamos con la guillotina, hacer un corte longitudinal. Es importantísimo que el productor, cada vez que vaya a comercializar el grano de cacao, realice esta prueba. ¿Para qué? Para evaluar cómo está funcionando el beneficio que él está realizando en su finca. Y si hay que hacerle correctivos, hay que hacerle los correctivos necesarios. ¿Para qué? Para que nuestros productores comercialicen un grano de excelente calidad y por ende obtenga un mejor precio en el mercado. De lo contrario, va a ser castigado en el precio. El cacao debe ser empacado y comercializado con materiales que aseguren la protección del producto contra la acción de agentes externos que puedan alterar sus características químicas o físicas. Y adicionalmente, resistan las condiciones de manejo, transporte y almacenamiento. De lo contrario, va a ser castigado y almacenamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!